¿Qué? Te estoy grabando. ¿Dónde estamos? Vamos al túnel, ¿vale? 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 Sí, sí, sí. Mira, estamos bajando. Ya, eso lo vamos a grabar, ¿vale? ¿Te ves? Pero ya lo hemos hecho más grande, más largo, más ancho. Sí, ¿por qué? Pero sí cabe otro. Otro metro. La otra dirección. ¿Eso lo cabe uno? No lo sé, ¿eh? Igual no se puede tenerlo. ¿Eh? Que no lo sé, ¿eh? A ver ahora. Mira, estamos bajando. ¿Lo notas? Sí. ¿Y luego sube otra vez? Sí. Mira, es como el Trump. Tiene luces. Muy guay. Próxima parada. Próxima parada. Próxima parada. En palmes. En palmes. Con resportancia. Con resportancia. Vines 2 y 4. Ay, ¿ahora ya sube? Sí, otra vez. Este tren finaliza su trayecto a Torren. ¿Ves alguna estupenda? Hombre, pues a uno. La verdad. A ver. Ya te digo. ¿Alguno ha parado en la parada de Palme? ¿Puede servir si oye a una visita de Andrés Fira a Dr. Diu? No, ninguno ¿Es raro? No ¿Está ahí? ¡Está ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Va a entrar en ella! ¡Escucho que hay que decir que son esos putos muertos humanos! ¡Madre mía! ¿Ahora ya no pueden coger el tránsito? No ¡Está ahí! ¡Mira, mamá! ¿Qué? ¿Para una congreso? ¿Dónde está allá arriba? ¡Madre mía! ¡Pero no es que da llevas! ¡Me lo estoy grabando, eh! ¿Se ha hecho? ¡Sí, mamá! ¡Escucho que se ha hecho! El Cerro del Valle El torrente, suena el buro de la andana, atención al hueco de la andana. El torrente, suena el buro de la andana, atención al hueco de la andana, atención al hueco de la andana. El torrente, suena el buro de la andana, atención al hueco de la andana, atención al hueco de la andana, atención al hueco de la andana. El torrente, suena el buro de la andana, atención al hueco de la andana, atención al hueco de la andana, atención al hueco de la andana. Atención al hueco de la andana, atención al hueco de la andana. No, esto es Turia. Nachos, estamos en Turia aún. A la vuelta te haré otro. Próxima parada, Turia. Turia. La siguiente, ¿cuál es? Ajá y dime, da. La siguiente. Y data de España. Pero eso no conecta con Renfe. Destinación, tren. Atención al buro de la andana, atención al hueco de la andana, atención al hueco de la andana. Cl Дorra manera por la yana, atención a la otra, atención al hueco de la andana, atención al hueco de la andana, atención al hueco de la andana. ¿Cómo va de lleno? Próxima parada Ángel Quimera Correspondencia con las líneas 3, 5 y 9 Este tren finaliza hacia el trayecto a Torrent No todos, aunque no se quieran Porque van a ir a Torrent o a Placer España Ocho, deja los trenos Los vas a romper al final A la que se da el treno ¿Y me coge? Yo Toco 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 Aquí acaba el video Plaza de España Plaza de España ¿Qué cofres? Sí, me entiendo en cojero A ver que se baja, espera que baja mucha gente primero ¿Qué es lo que se baja? Correcto Atención, vuelve a la cama Espera ¡Adiós! ¡Hala! ¡Respírate! ¡Adiós! ¡Espero que te guste esta la sorpresa! ¡Aquí se acaba!